¡Surprise, motherfucker! guardados, por ejemplo agudeza aquí vamos a elegir de 13 o... aquí vamos a coger unos cuantos, ¿vale? poder y eso, ¿vale? y ahora ya tenemos eso guardado, así ya no malgastamos una espada, así por ejemplo cogemos una espada y lo vamos aquí la ponemos aquí más el libro y podremos ajuntar la... bueno, eso va así ¿lo veis? podemos ajuntar pero vale 5 de encantamientos pero eso va bien para no malgastar una espada de diamante porque así ya ves lo que te va a tocar ¿lo veis? y podemos tener todos los que queramos, si vamos al menú, a ver, hay todos los tipos por ejemplo aquí hay todos los tipos que hay para armaduras y y armas, y aquí hay para, ¿lo veis? ya no perdida, fortuna y eso, ¿vale? si ponemos los gráficos en altos aquí lo ves gráficos detallados si tiramos un objeto se va a poner en joder en 3D ¿lo veis? ahora empieza a rotar vamos a tirar unos cuantos y lo veis que se juntan ahora hay dos cuando hay a medio stack se convierten en 3 en 3, ¿lo veis? y podemos tirar y se convierten en 4 ¿lo veis? ahora tiene un aspecto más más bonito y pasa con todos los objetos que se pueden stackear ¿vale? las bolas de nieve ahora se ven en 3D está muy guapo y la verdad es que los que siempre llevan eso en ultra el Minecraft en alto la verdad es que va bastante bien porque ahora ya tienen algo que sea bonito, ¿no? porque todo era cuadrado y no era lo mismo lo único que cambiaba es que las los árboles tenían agujeros aquí ¿lo veis? eso sería en gráficos altos y si bajamos a rápido no hay ¿vale? ahora también se pueden fabricar cohetes por el motivo de fin de año podemos usar papel y pólvora y hacemos un cohete pero este saldrá sin efectos ¿lo veis? lo pondremos aquí eso ya lo explicaré después ahí saldrá el cohete y le pondremos y le podemos poner efectos por ejemplo vamos a coger esa pólvora vamos a poner en color este vale vamos a fabricar primero la bueno si la bola la fabricaremos con pepitas de oro polvo de este y de diamante ¿vale? se puede fabricar con estas tres cosas vamos a poner así ¿lo veis? ahora sale con ¿lo veis? ahora tiene un efecto más vamos a ponerle glowstone tiene otro efecto más vamos a ponerle esto tiene otro efecto más vamos a cogerla y ahora lo mismo coges pólvora la pones aquí pones papel y pones esto y ya tiene todos los los trucos que le habías puesto vamos a probarlo a ver mset 2 bueno el tiempo va como le da la gana pero a ver vamos a poner el cohete y ahora explotará y hará un efecto que le habíamos dado ahora pulsando shift podremos poner cosas encima de cosas que no podríamos poner por ejemplo aquí vamos a coger una palanca la palanca en teoría antes no la podríamos poner en una crafting table porque nos saldría el menú ¿lo veis? nos sale el menú pero si usamos shift nos agachamos podemos ponerlo donde nos dé la gana ¿lo veis? y es un cambio bastante bueno porque así ya no estaremos locos poniendo por ejemplo si tendrías que poner una una cosa cerca tenías que poner así así y entonces ponerla aquí ¿vale? pero no se podía poner encima y este es un cambio bastante bueno así ya podemos tener la libertad sin que se nos abra el dispensador o la la mesa de crafteo y es un buen cambio si no os habéis fijado ahora al pasar el cursor por encima del objeto va a salir el nombre durante unos segundos porque después desaparece lo veis mesa de trabajo palanca bloque de hierba y así con todos ¿vale? vamos a coger así dispensador ¿lo veis? y así no sé para qué va a servir si total supongo que se podrá desactivar o algo porque eso los que ya jugamos desde hace tiempo lo sabemos de sobras y no hace falta que pongan el nombre pero bueno supongo que se podrá desactivar o eso espero y bueno pasamos al siguiente cambio si nos ponemos en modo survival si me sale vale ¿lo veis? vamos a coger las esto y antes se podía se podía cortar las hojas de los árboles como veis vale pero ahora se pueden lo que antes solo se podía conseguir en creativo ahora se pueden coger las telarañas lo que ahora no sé qué pasa que me sale con en tipo hilo porque en teoría tendría que salir ya la la telaraña supongo que se podrá y bueno no se puede craftear de ninguna manera pero supongo que será algún bug de la snapshot ya que la snapshot siempre tiene muchos errores y supongo que será uno de ellos por ejemplo lo del timeset es alguna cosa rara o o lo de que me ahogo o lo del cohete cuando se va en el principio no tiene ningún sonido pero cuando le pones un efecto y así supongo que es un un bug como cualquier otro y bueno ya somos 300 suscriptores estoy bastante feliz y bueno es hora de despedirnos y adiós yo Gracias por ver el video.